Música Que pasa internautas, bienvenidos a un nuevo vídeo No pensaba hacer un videoblog Pero, pero Resulta que mi padre se cogió unos cuantos días Decidimos irnos al pueblo de un puente unos cuantos días Así que vamos allá El primer día quería enseñaros la casa del pueblo Pero resulta que no tuve tiempo ¿Está usted mintiendo? Vamos, que caiga un rayo si miento Vale, está bien Me pasé todo el día jugando a la consola Quiero viciar, quiero viciar Pero si por la noche fuimos a un pueblo Que se llama Muñana Que es un pueblo de Ávila que va de camino al Y hizo unos cuantos vídeos de las fiestas Izquierda, derecha, todo el mundo Izquierda, derecha, más rápido Izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha 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 Esa mano arriba El segundo día decidimos ir a Gredos Ya que en todo el verano no pudimos ir Así que aquí os traigo un resumen Esto es peor que dais bucchales Has sobrevivido ¿Qué tal bola después del baño? Muy frío ¿Cómo corre? ¿Quieres decirme qué coño te pasa? ¿Qué me grabas? Esta balita muy saluda a las 10 de la mañana Pues que mira, mira cómo está el pelo Ya no sé, gracias Qué fea es la bruja esta, madre mía Me da a mí que Venga ya, esto está agafao Y después del viaje de Gredos hemos venido al Telepizza a comer pizza ¿Qué te ha parecido la pizza? Está bien, está bien ¿Por qué te rasca los ojos? Porque me pica Te pica el ojo, ¿no? Sí Y me estás apuntando con el plas en toda la cara Para el tercer día nos pasamos toda la mañana en Ávila Comimos allí y todo Y os quería enseñar un poco lo que es la ciudad Qué poderoso es el señor de enriquecer las almas por muchos canteros Y de darlas a estas moradas Uy, vaya, no se había visto Bueno, hoy hemos decidido venir a Ávila De hecho, hemos comido aquí Mira, aquí es lo que nos ha sobrado Una especie de huella o algo así Y quería enseñaros un poco cómo son las murallas y todo Es mío, papá Habían montado algo ahí No sé, se vea un escenario o algo así De que ayer hicieron algo, ¿no? Sí Sí A una fiesta o algo También hay una iglesia ahí que parece románica o algo así Que esto, Toyisus Ahora os enseño lo que son las murallas Para el cuarto día había un festival rock en Fuenlabrada Y fui con un amigo que se llama Borja Pero antes de irnos de muñeco a Fuenlabrada Por la mañana en el pueblo pasó esto Nos acabamos de levantar Mirad la cama Habrá que hacer, la verdad Tengo una enfermedad que se llama Vaguería Mirad cómo está lloviendo, madre mía Nos quedan todavía unas horas para Volver a casa Porque ya se, no se acaba el puente Bueno, todavía nos queda un día Ahora sí Aquí tenéis los vídeos del festival rock Amanece que no es poco Volta al infierno Yo sí quiero tener una musa que me escriba Voy a escribirme yo a ella A través de esta botella Cuando nos dejamos de la fe Yo sí quiero tener una musa que me escriba Hasta la abierta cama Soy el tomófero Y me vieron Me vieron Me vieron Me vieron un montón Bueno, eso ha sido todo el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle a like Compartid Y esas cosas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!